La reunión que es la número 8 que estamos teniendo con la Sociedad de Protección Animal, Departamento de Zoonosis de Salud, Colegio de Veterinarios, Salud Animal, Salud Pública Municipal, todos integrados debidamente para hacer por primera vez un proyecto que vamos a iniciar el próximo 26 de mayo en Punta Chueca. Entonces en este evento van a participar los CERIs, pero orientados y dirigidos por su gobernador, el gobernador CERI y el regidor de las etnias de aquí del Ayuntamiento. Pero previamente el 26 vamos a ir a hacer una visita en los próximos 15 días para captura de animales, pero ellos nos van a decidir qué animales son los que tenemos que capturar y qué animales inclusive se tienen que sacrificar, precisamente porque hay infinidad de animales enfermos, infinidad de animales que andan ahí sin control. Entonces previo a eso vamos a mandar nosotros un carro especial de las perreras para que hagan esas capturas y también levantar un censo de cuántos animales se van a esterilizar.